Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina, Steymar, audiolibros, historias y mucho más. El año 2020 fue el año en que aprendimos a apreciar la vida. Es que 2020 ha sido un año terrible y trágico para millones en todo el mundo. De la noche a la mañana cambió radicalmente nuestro estilo de vida hasta el punto de que mi propia nieta de 9 años me dijo recientemente Ya no me acuerdo cómo vivía sin mascarillas. Fue una nota escrita por Mari Rodríguez y Chazo para CNN en Español. Palabras como confinamiento, lockdown, desescalada, antígenos, distancia física, etc. Forman parte de un nuevo lenguaje. Y sentirnos como delincuentes cuando olvidamos ponernos la mascarilla. Y de pronto hemos entrado en el supermercado. Es una sensación extrañísima. Qué sentimiento más fuerte de culpa. Tener nuevas obligaciones con nosotros mismos y con los demás es ahora esencial. Y una de las cosas más positivas que hemos integrado en nuestra forma de vivir. Ser disciplinados y considerados al tener más tiempo libre. Pues trabajar desde casa establece nuevos horarios y nos queda más tiempo para nosotros. Hemos comenzado a leer más y finalmente a disfrutar libros y artículos. Y como no también audiolibros que llevaban tiempo esperando. Lo mismo sucede con el placer de ver películas, documentales y series. Muchas maravillosas de televisión que habíamos ignorado. El confinamiento tuvo de positivo esta posibilidad. Y cuando lo compartimos en familia puede ser un momento muy bonito. Y hasta notamos que estamos conversando con más. Estamos conversando más con nuestras parejas, hijos o nietos. Abriendo la puerta a una cálida y nueva comunicación. Y más profundamente, esta sociedad emocional y física, aunque en la casa estemos rodeados de familiares, nos ha ayudado a conocernos mejor y a conocer más a las personas que son parte de nuestra vida cotidiana. Una experiencia muy reconfortante que personalmente nos ayuda mucho. Sin embargo, hay que confesar que todos estamos locos por poder viajar libremente. Y aunque lo que se ve en la televisión, muchos documentales de viajes, todos contamos los días para cuando podamos volver a viajar. Estar bajo el sol de Miami Beach. ¡Qué deseos tan grandes de tomar un avión y disfrutar la aventura de un viaje! En medio de esta nueva vida, es muy lindo que haya nacido una mayor y profunda compenetración entre familias y amigos. Y comprender lo mucho que nos queremos y que nos preocupan. La salud de una amiga tal o de mi amigo más cual. Ha sido un bello descubrimiento en medio de este año loco. Y ha sido muy lindo que nos hayamos mantenido en contacto con todos ellos. Especialmente en redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas a lo largo del 2020. Es un gran número de países. No están abiertos a teatros, cines, eventos deportivos, ni museos en muchos lugares. Los restaurantes solo permiten poco aforo en terrazas y comer en espacios interiores está prohibido. Como en New York, los grandes centros comerciales reducen la entrada de los clientes y las tiendas se ven muy vacías. Todo ello ha multiplicado muchas veces las compras por internet y el ver funciones de teatro en conciertos mediante compra de boletos virtuales desde la sala de nuestra casa y vestidos en chandal o ropa de andar. Esto ha traído un cambio total en nuestro consumo y en el mundo de la moda y la belleza. ¿Para qué comprar nada elegante o nuevo si no vamos a ninguna parte? Y mientras no compramos ropa ni zapatos, compramos todo tipo de mascarillas. Y la venta de televisores gigantescos de alta definición subió el 76% entre abril y junio. Y de pronto también compramos nuevos computadores portátiles y tabletas. Sus ventas subieron 22 y 24% respectivamente en la primera mitad del año. Y más cosas para la cocina, igual que nuevas sábanas, toallas y objetos decorativos para hacer nuestras casas más atractivas y agradables. Y todo para esas clases de cocina que tomamos en internet, tal como lo hacen nuestros hijos con sus clases del colegio remotas. Un cambio muy notable en nuestro estilo de vida. Ahora, resumiendo el año 2020, ha sido un año terriblemente feroz, cruel e inesperado. Y paradójicamente, también el año en que aprendimos a apreciar la vida, a madurar, a ser menos frívolos y a pensar en los demás. El año en que reorganizamos nuestros valores y afectos. Ahora estamos mucho más preparados para enfrentar el 2021 con fuerza renovada y grandes posibilidades. Ojalá sea un buen año. Que regrese la salud y las esperanzas. Y ahora, les tengo unas frases muy bonitas para este nuevo año. El día de Año Nuevo, cuando se acercan las 12 de la noche, todo el mundo tiene sus teléfonos móviles preparados para enviar sus mejores felicitaciones a amigos, familiares y conocidos. Si buscas algunas frases para dedicar este año... El Año Nuevo. Bonitas frases y breves. Esta selección te gustará. Siempre te deseo lo mejor, pero esta noche más aún. Que cumplas todos tus sueños este nuevo año. Y si no puede ser, que la vida te brinde muchas más oportunidades para seguir intentándolo. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2021! Compañero, nunca dejes de correr hacia la meta. Despídete de tu mala suerte y prepárate para una nueva etapa. Espero que este año tengas todo lo que deseas, porque te lo mereces y porque has luchado como nadie. Que pases un feliz Año Nuevo. Que este año 2021 te permita dilucidar lo mejor para tu vida y la de los tuyos, valorando siempre a los que más te quieren. Éxitos y bendiciones para este nuevo año. Que Dios esté siempre con la mano extendida y te enseñe el camino correcto. Estos son mis mejores deseos para el Año Nuevo. Les deseo un próspero 2021 con 12 meses sanos, 52 maravillosas semanas, 365 días grandes, 8,760 horas de emoción y 525,600 minutos llenos de felicidad, dinero, salud, amor, amistad. Pero sobre todo, que no nos falte la esperanza. ¡Feliz Año Nuevo 2021! Llenad vuestras copas de burbujas y comenzad a brindar para que el nuevo año 2021 llegue bien lleno de euforia, alegría. ¡Feliz Año Nuevo! Espero que el Año Nuevo te traiga muchas alegrías y sorpresas, pero sobre todo espero que nada de lo que pueda venir te haga cambiar, pues eres perfecto tal y como eres. Enero, aquel mes que nos demuestra que cada final en la vida tiene un nuevo comienzo. Amigo, sonríe, pues todo lo malo por fin se terminó. Prepárate para un año lleno de alegrías y buenas noticias. Yo seguiré a tu lado para disfrutar de todas ellas. Te quiero. Cuando lleguen las campanas de las 12, voy a dar las gracias por tenerlos. Si el año que está por concluir dejó en ti recuerdos de dolor, que este año, este Año Nuevo, se impregne de los mejores instantes de tu vida. Deseo que la paz secuestre tu vida, el amor inunde tu alma y la felicidad se refleje en tu rostro. Te deseo lo mejor, compañero. ¡Feliz 2021! La ciudad está llena de luz y color. Es un triunfo de destellos. El aire está impregnado de celebración. Y mi corazón lleno de buenos deseos para ti. ¡Feliz Año 2021, amigo! Los deseos de Año Nuevo, cuanto más simple es mejor. Salud y amor. Compañero, mucho amor. Que este Año Nuevo todos mis amigos logren sus objetivos. Hagan realidad sus deseos y sean felices cada día. Los quiero. ¡Feliz Año Nuevo! Cierra los ojos. Piensa en todo lo que te hizo sonreír el año que termina y olvídate de lo demás. Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas y dure más de lo que esperas. Y te haga más feliz de lo que puedas imaginar. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2021! Sé que es demasiado pronto para felicitar el Año Nuevo, pero conozco a tantas personas guapas que he decidido empezar por las más hermosas. ¡Feliz Año Nuevo 2021! Recuerda que nunca eres demasiado mayor para una nueva meta o un nuevo sueño. No podemos olvidar los errores, pero de cada lección nos llenamos de sabiduría. Que la felicidad te guarde en este año que comienza. Brindemos por ti y por mí, y por todos los que nos rodean. Juntemos nuestras copas para brindar por el amor y la paz a nuestro alrededor. Mis mejores y más sinceros deseos para este Año Nuevo. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de los sueños. Que el Año Nuevo te traiga muchos sueños y hermosas satisfacciones. Este año te doy las gracias por ser parte de mi inmensa fortuna. ¡Feliz 2021! Si tuvieras solo un deseo por cumplir, ¿cuál sería? Que Dios cumpla cada uno de los buenos deseos de tu corazón en este Año Nuevo. Para este Año Nuevo te deseo toda la felicidad, la alegría y el amor que quepan en tu corazón. Adiós a la noche vieja. Bienvenido al Año Nuevo lleno de alegría y de esperanza. Espero que este año cometas errores. Pues cometer errores significa hacer cosas nuevas, aprender, vivir y cambiar el mundo. Por cada día del Año Nuevo, un nuevo anhelo por el que luchar y esmerarse. Bendiciones en tus nuevos proyectos y a disfrutar del 2021. Que el amor envuelva cada uno de tus días en este Año Nuevo. Mañana será la primera página en blanco de un libro con 365 páginas. Escribe una buena historia, por favor.